20 años activo es socio, soy leal para el trabajo Empecé de mero abajo, estaba solo y chamaco Y al salirme de mi casa, en la selva dieron cuarto Y es como a muy corta edad, vendí hot dogs con mi carnal En la esquina de una zona, que no voy a mencionar Porque los combos mis compas, venían con premio especial Les hablo de los noventas, de cuando empecé a escalar Al pasar de los tres ceros, el Miguel se quedó atrás Y al voltearse las banderas, yo me abrí de ese lugar Y no cambiamos de línea, oiga Son las pruebas de la vida, y aunque duela esta es la mía A otros también les dolió, que el patrón no se moría Y que el Alex de la zona, trabaja directo hay líneas Ya no meto los hot dogs, pero soy el hot doguero Encargado estoy de un punto, pa' seguir distribuyendo Pues como dice la frase, los brazos siguen creciendo Y es que vamos en el ruedo, con mi gente del terreno Mis pasos los van cuidando, de esos se encarga mi hermano Y ahí los dejo veintitrés, los combos estoy armando Y ahí los dejo, con mi gente del terreno Y ahí los dejo, con mi gente del terreno Gracias por ver el video